Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar yo de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno, quisiera tocar tu carita Y hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna, abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos mil travesuras en la cama Recuerda que sigo siendo dueño de ti Y hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna unas tres mil veces Como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos mil travesuras en la cama Recuerda que sigo siendo dueño de ti Te besaba el cuello mientras me gustaba Te besaba el cuello mientras me gustaba, hicimos mil travesuras en la cama Te besaba el cuello mientras me gustaba, hicimos mil travesuras en la cama Y que nos digan que todo el mundo hace bonita pareja Te has vuelto el cuello mientras me gustaba, hicimos mil travesuras en la cama Te has vuelto el tema de conversación con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuanto te amo corazón Mi amor funcione Pero me taliente pienso en ella Pensando en cuando voy a verla Para decirle lo bella Que lucía la noche aquella Cuando hacíamos el amor Eso que entre los dos Sin olvidarme de tu olor Que en mi piel se quedó Todos los besos de tu boca Los labios color de rosa Se mancharon en mi ropa Es que aún yo no encuentro a otra Que me haga sentir mejor Todavía en ti sigo pensando Y cuando hacíamos el amor Las horas siempre iban volando Y puro Natanael Cano, viejones Y así suena Y así suena el lobby, mami Hace tiempo que tú fuiste mía Yo sé que no se te olvida Cuando me brincabas encima Noches que nunca terminan Que tú te quedarías conmigo Me dejaste siendo amigos Pasan los días y ya que sigo Perdido Dios es testigo Y no se me olvidar Y no se me olvida ni un segundo Por más que pasen los años Mi corazón es un vagabundo Por el mundo haciendo daño Insoportable este dolor Las heridas no han sanado Y cómo duele el corazón Cuando no estás a mi lado Humble Ranch Obvio Dímelo Crisus Claro Ey Aquí somos Rancho Milne Corridos Tumbados Ah Ha 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 La pobreza es muy cabrón, de eso me di cuenta ya Guanajuato batallando, yo me quise superar Me vine a las Carolinas, pa' mi vida a mejorar Lava platos empecé, me quisieron humillar Ahora las cosas cambiaron, traigo equipo pa' cambiar Montando mi propia empresa y no humillo a los demás Con un aprieto, una vereta, pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras, pa' la mente relajar Agarro la biselona, para irme a ruletear Familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda, me manda su bendición Y mis hijos tan queridos, doy la vida como no Pa' todo el que quiera saberlo, soy el nano como no Seguimos haciendo verde, siempre ando al pie del cañón Pronto miraré a mi gente, voy a darles un vueltío A la hermana que fue mi madre, le mando un abrazo La pobreza no se olvida, por eso soy lo que soy El apellido resendido, portamos con honor Con un aprieto, una vereta, pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras, pa' la mente relajar Agarro la biselona, para irme a ruletear Mil familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda, me manda su bendición Y mis hijos tan queridos, doy la vida, si señor A mi madrecita linda, me manda su bendición Yo no bestía, me manda su bendición Yo no bestía, me manda su bendición Yo no bestía, me mando su bendición ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.